Caminito He venido a contarte mi mar Caminito que entonces estaba Mordeado de trevo y roncos en flor Una sombra ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito que todas las tardes Feliz recorría cantando mi amor No le digas se vuelve a pasar Que mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de cardos La mano del tiempo suelo Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos va a ser Y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós